Esto te va a sorprender. Lisa Marie Presley quedó devastada cuando su único hijo, Benjamin Keough, murió a los 27 años en 2020. En la autobiografía From Here to the Great Unknown, Presley mantuvo a su hijo en la casa en lugar de dejarlo en la morgue. Presley, la única hija del legendario Elvis Presley, tenía 9 años cuando el cantante murió tras un aparente ataque cardíaco a los 42 años en 1977. En sus memorias se explica que la casa Presley tenía un dormitorio tipo casita separado, donde mantuvo a su hijo a quien llamaba Ben Ben después de su muerte. En el estado de California no existe ninguna ley que obligue a enterrar a alguien inmediatamente. Presley explicó que la habitación donde guardaba el cuerpo tenía que mantenerse a 12,7 grados centígrados. También escribió que se sentía afortunada de que hubiera una manera de poder seguir cuidándolo, retrasarlo un poco más para poder aceptar su entierro. Conclusión, tanto Presley como su hijo están ahora enterrados en Graceland, donde también está enterrado su padre. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.